de tema, ha estado postergando hablar de sexo con sus hijos y no sabe cómo hacerlo. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte sugieren hablar de aves y abejas con ellos, especialmente si usted es una madre de familia, pues esto ayuda a abordar el tema del sexo seguro, ya que el comportamiento de estos animales sugiere el factor de la protección. La comunicación abierta también puede ayudarles a tocar el tema, en especial a las niñas, de cómo usar métodos anticonceptivos y condones. El coautor del estudio dijo que los niños quieren aprender más sobre la reproducción y les interesa la opinión de sus padres al respecto.